Se hizo justicia condenado responsable del homicidio de una mujer trans en Cali. La Fiscalía obtuvo condena de 25 años de prisión contra Edison Andrés Chávez Quintero como responsable del homicidio de una mujer transgénero. Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2017 en Cali, Valle del Cauca. Este hombre, en compañía de un menor de edad, llegó a una peluquería del barrio Jorge Eliezer Gaitán. Allí le propinó más de 100 puñaladas a la víctima, identificada como Andrea Suárez. Posteriormente, escapó del establecimiento de comercio llevándose máquinas de cortar el pelo, un televisor y un teléfono celular. Por estos hechos, Chávez Quintero fue capturado por la Policía Nacional el 5 de mayo de 2018 en Bogotá. Luego de conocer la evidencia técnica, testimonios y otros elementos recopilados por la Fiscalía, aceptó de manera libre y voluntaria los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y hurto calificado y agravado. El hoy condenado cumplirá la pena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita Boyacá, donde permanece privado de la libertad.